Hola Muy bien, buenos días a todos Estamos en el acto de fallo de la licitación LO 0009-0009-33-E4-2021 que se concluya con la resolución del artículo 39 y 30 en el list de la ley de las públicas en los armazgos de la misma correspondientes a la licitación definida relativo a su ministro y provocación de señalamiento y se trata para la atención de 36.75 kilómetros de la red de área del peaje en el estado de Aguascalientes En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo las 10 horas del día 29 de abril de 2021 de acuerdo con la cita notificada de los visitantes que participaron en el año celebrado el día 14 de abril del 2021 según el acta de la presentación y apertura de las funciones técnico-económicas de esta licitación para conocer el rayo de esta secretaría se reunieron a la sala A del centro de Sete Aguascalientes ubicado en los 10 horas del 19 de Aguascalientes Código postal 20-290 las personas físicas y morales y servidos públicos y los nombres, cargos y representaciones y los tribunales de la presentación preside el acto de interrategia y la identidad que le encontró en el centro de Sete Aguascalientes al rato del nombre y representación de la Secretaría de Fundación y Transpuntes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública conforme a lo anterior ocurrido el adjudicatario del contrato correspondiente a la licitación pública número PIO 009-730-420-21 es la empresa Latin América ITSSSB con un monto total de superposición de 3.720.587.23 pesos incluido el impuesto al valor agregado con un plazo de ejecución de los trabajos de 122 días naturales los cuales inician el 15 de mayo del 2021 la presenta es un defecto para la empresa Latin América ITSSSB de notificación en forma por ello se compromete y obliga a presentar el acuse de recepción con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión solo por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT e INSS así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 7 de mayo del 2021 en la oficina del Departamento de Formas de Estimación de Subicado en el 10 de torno número 119 de la Secretaría Aguascalientes, Aguascalientes que se puede conquistar 202.90 en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciban notificaciones de este fallo pero invariablemente antes de la firma de compra el adquisito será pagado en vía electrónica a la fuente que proporciona el licitante ganador dentro de los días siguientes a la presentación y aprobación de las garantías con los clientes conforme a lo dispuesto en la base 16º del primer pago de la convocatoria de la licitación pública se comunica a los participantes que las composiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez descubridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo para constancia y el fin de que surten sus efectos de caras correspondientes a continuación firman el presente documento las personas que incluyeron en este acta se informan los licitantes que de la presente acta se enviaría copia de la licitación terna mayor correspondiente para sus conocimientos bien, se consigue Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video